en cocina la naranja o el limón suelen utilizarse de diferentes formas y se aprovecha mucho de su contenido cuando vamos a trabajar con ellas a la final la técnica es la misma vamos a hacer varias cosas con nuestro producto empecemos con la naranja y vamos a pelarla correctamente para conseguir obtener la suprema de naranja que es la pulpa perfecta para decorar un plato o para hacer una preparación en la que no queremos ese toque amargo que nos puede dar la piel de la naranja o inclusive la parte interna de la fibra que también tiene un sabor no tan sabroso empecemos siempre la seguridad ante todo tenemos que buscar que nuestra tabla esté firme para luego empezar a hacer los cortes como empezamos giramos nuestra naranja sobre su cuerpo y dejamos la parte de abajo y de arriba para cortarlas de manera paralela porque eso nos va a dar mucha estabilidad tomamos la naranja nuestro cuchillo de cocinero y hacemos un corte preciso y cortamos la parte de arriba esto lo puedes reservar para una preparación algún pollo una salsa que quieras hacer ahora podemos utilizar nuestro cuchillo de chef o también la puntilla vamos a empezar con nuestro cuchillo de chef y luego cambiamos a la puntilla lo ideal es retirar toda la piel la parte blanca que aporta un sabor que no estamos buscando en este caso colocamos nuestro cuchillo justo donde empieza la parte blanca de la naranja y aquí empezamos a cortar siguiendo la forma de la naranja si te das cuenta el cuchillo entra angulado siguiendo la curvatura de la naranja empezamos a cortar y vamos poco a poco girando 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 hasta llegar a la parte de abajo giramos un poco la naranja y ahora empezamos a cortar justo donde terminamos la anterior y empezamos a hacer nuestro corte retirando toda la parte blanca giramos y así de manera hasta lograr tener nuestra naranja totalmente pelada si vamos a utilizar la puntilla debemos recordar que debe estar siempre muy afilada verdad para hacer nuestro corte de manera segura y es exactamente igual la puntilla la tomamos igual que nuestro cuchillo de chef nuestro dedo pulgar e índice toman parte de la hoja el resto tomo el mango y hacemos nuestro corte verificamos si hemos logrado el corte perfecto y si queda algunas partes blancas simplemente limpiamos así como estás se le podríamos mandar a nuestros hijos al colegio y tienen una naranja ya pelada lista para comer ahora que queremos nosotros nuestras supremas aquí tenemos que trabajar con mucho cuidado porque es una de las veces en que nuestra mano va a estar justo debajo de la hoja del cuchillo hay que prestar atención de cómo vamos a realizar este corte en mi caso prefiero utilizar la hoja pequeña la puntilla que el cuchillo de chef sin embargo si no lo tienes y lo vas a utilizar como chef exactamente el mismo procedimiento y presta mucha atención para que no vaya a ocurrir un accidente la hoja de hecho la hoja del cuchillo debes ubicar cada línea que divide cada gajo en este caso entonces colocamos el cuchillo justo por delante de la línea y cortamos hasta llegar al corazón retiramos y hacemos lo propio en este caso en la parte interna de la línea que marcante del cuchillo toda la hoja de la supe y hacemos nuestro corte hasta el final y aquí sale nuestra hermosa como lo vamos haciendo la hoja de hacer vamos cortando ahora a la siguiente ubicamos nuestra línea de corte realizamos y vamos con la que sí en el momento que retiramos la segunda suprema queda esta pequeña película que es casi como la hoja puede ser de una revista de un libro lo que hacemos es colocarla de un lado y sostenerla con el dedo pulgar de la mano no dominante hacemos nuestro corte en la siguiente hasta el centro volvemos a cortar con mucho cuidado y tenemos ya nuestra siguiente pulpa hemos ido recopilando nuestro pequeño libro de naranja y ya estamos prácticamente terminando nuestros cortes recuerda siempre ejercer mucha precaución a la hora de colocar tu cuchillo en dirección de tu mano en esta parte hay jugo de naranja tienes un vaso de agua simplemente aprietas y le das un sabor rico ese agua mientras estás terminando tu trabajo y aquí tenemos nuestras hermosas supremas perfectas para una rica ensalada con rúcula nueces puede ser o un buen pollo deja llevar tu creatividad al siguiente nivel como todo un show un saludo hasta la próxima no